En primer término, quiero referirme a que hoy los concejales de Juntos por el Cambio y de Cambiemos votamos en positivo, votamos a favor de comprar esta máquina, por lo tanto del endeudamiento. Y que quede claro, esto ya sería la parte política del tema, que quede claro que no coincidimos políticamente con el Intendente. Hoy nosotros votamos a favor siendo oposición, porque claramente se ha manifestado en más de una entrevista, está alineado con el Gobierno Provincial y Nacional. Entonces hoy nosotros siendo oposición votamos a favor. Con esto no estoy diciendo que los concejales del Frente de Todos y del Frente Justicialista a Cumplir estén equivocados o no compartan su postura. Creo que es más que válida, porque de hecho también estuvimos en duda y las justificaciones, los argumentos que dijo la concejal Vázquez los tuvimos en cuenta. Por lo tanto también coincidimos con lo que la concejal dijo. Pero bueno, a la hora de poner en la balanza, si votábamos a favor o en contra, tuvimos en cuenta lo que hizo el concejal Juan Frida, creo que el crédito era bueno, era un crédito positivo, a cuotas fijas. Siendo que hay una inflación bastante elevada, de acá a 3-4 años, realmente la cuota va a ser, no digo insignificante, pero va a ser muchísimo menor a lo que va a ir en ese momento. Por otro lado también considero que es importante, por los informes y por la deuda que tiene el municipio, ser un poco más responsable con la plata de los vecinos de Torquio, porque la plata que administra el Ejecutivo, en su persona el Intendente, es de todos, y la deuda también. Por lo tanto pedimos que se sea un poquito más responsable a la hora de administrar nuestros recursos.